Buenas a todos, soy Negrandalf y tú no, y estoy con gilipollas, con un gorro Hola ¿Qué vamos a hacer hoy gilipollas? Cuéntame ¡Cocinar! ¡Mira qué pasa aquí! Me he puesto sin camiseta Mira tu cuerpo Sí, yo también Sí señor, este es mi cuerpo real, ¿eh? Sí, este es el mío, yo soy negro Mierda, yo debería ser negro Pero no lo eres, soy yo Bueno, estamos en la cocina y vamos a hacer un plato de comida de gamers Gastronomía... aquí... Sí, a ver qué mierda sale Bueno, voy a decir los ingredientes que vamos a usar y cómo lo vamos a hacer Vale Vale, vale, lo primero es hamburguesas de Mercadona, la más barata que hayas, y eso da igual El atractivo gilipollas con un gorro presenta las hamburguesas Bacon Bacon normal y corriente Queso mozzarella Queso normal para las hamburguesas Sí, se marca Y el toque, el toque, el toque gamer Porque no puedes comer eso sin pan Pero nuestro pan va a ser Donuts Donuts Estoy muy fuerte, ¿te has dado la cuenta? ¿Tengo cuadraditos? Vale, no ¿Tengo cuadraditos? ¿Tengo cuadraditos? ¿Tengo cuadraditos? Gracias por ver el video. 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 Y luego ya, por si a lo mejor os parece un poquito insulso, ¿no? Que no tiene demasiado condimento, pues le podéis meter ya una salsa, ajo aceite, brobacoa... No, no, porque mata el sabor del donut, es que el dulce del donut con el salado del bacon y el hamburguesa está buenísimo. Haz un contraste bueno, la verdad. Sí, 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 es inusitadamente bueno. Es que mira, es que tiene una pinta esto, tiene una pinta, eso es el boca que le he pegado yo, ¿vale? O sea, no tengáis envidia ahora mismo, ¿por qué no? Y... Y... Mira, 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 mira. Bueno. Está mal. Espero que os haya gustado, probadlo en casa y decidme en los comentarios cómo está, porque es que esto está, de verdad, que está buenísimo. Te puturo de fua, ¿eh? Pecátale, cardenale. ¿Qué? Bueno, pues, si os ha gustado, dadle a like, comentadlo y os dejaré en la descripción del canal de Gilipollas con un gorro para que le echéis un vistazo, que hace vídeos que son bastante graciosos. Y nos vemos por aquí, a ver si hacemos más comida gamer o... O cualquier mierda. O cualquier mierda, no sé, ya veremos. ¡Adiós! Buah, la hamburguesa estaba buenísima, a mí me ha sentado de lujo. Gilipollas, ¿a ti cómo te ha sentado la hamburguesa? ¿Gilipollas? Si está guay, dale a like. Si está guay, dale a like. ¿Y por qué no te suscribes?